En entrevista previa a su registro ante el organismo público local electoral como candidato a gobernador del estado, Héctor Llunes Landa afirmó que ninguno de sus familiares nunca ha recibido un solo peso del Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, esto luego de que se diera a conocer que supuestamente su padre y sus hermanos eran aviadores del IPAD. Yo tengo conocimiento y es la única posición que fijaré al respecto, no pienso hablar más del tema, de una solicitud que hizo mi papá y mis hermanos de portación de armas, como lo han hecho y la han obtenido durante muchos años, durante más de 37 años. Hicieron una solicitud que nunca les fue concedida, que nunca hubo portación de armas, que es una mentira que me agrave y que agrave a mi familia, el hablar de aviadores, nunca cobraron un peso en esta institución. En ese sentido, dejó en claro que su familia nunca ha recibido dinero por parte del gobierno, pues cada quien dijo se gana la vida con su trabajo. Mi papá ha sido un hombre de trabajo, es un hombre de 87 años, es un hombre honesto, en la sociedad veracruzana, lo conoce muy bien el puerto de Veracruz, mis hermanos, uno es abogado y el otro es un empresario, no requieren de recibir un peso del gobierno, nunca han recibido un peso del gobierno, nunca lo van a recibir y menos durante mi gobierno. Dejo claro, mis hermanos y mi papá son gente honesta, son gente honrada y que quede muy claro, primero fue una solicitud, segundo que nunca fue autorizada, tercero no hubo ningún ingreso con este motivo, tercero nunca hubo ese permiso a la que se aspiraba y a lo que han tenido durante más de 37 años. Aunque no quiso dar los nombres de quién o quiénes dieron esa versión, dejó muy en claro que tiene el conocimiento de qué personas son, sin embargo, dijo que no caerá en juegos sucios de aquellos que lo quieren desacreditar. Pero sé de dónde viene y no se vale agraviar a la familia, a quien lo hace se le va a regresar de manera natural. Finalmente, dijo que hasta el momento absolutamente nadie lo ha regañado o llamado la atención por las declaraciones que hace en contra de la actual administración estatal, de tal manera que insistió en que no va a cambiar su discurso, en el que establece que los buenos al gobierno, los malos a la calle y los corruptos a la cárcel. Y a mí nadie me llama la atención, nadie tiene la autoridad moral para llamar la atención y menos cuando digo algo, qué es lo que pienso, qué es mi convicción y qué es lo que piensan los veracruzanos. Informó para OYTV, Telmeitzel Miranda.